¡Vamos! 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 Pobre mi rosa chumada, chumada Hasta la puerta sentada llorando Pobre mi rosa chumada, chumada Hasta la puerta sentada llorando Y los compadres bailando, bailando Con una botella de trago en la mano Y los compadres bailando, bailando Con una botella de trago en la mano Y como Mayra cantando, cantando Y mis compadres bailando con gusto Y como Mayra cantando, cantando Y mis compadres bailando con gusto Pobre mi rosa chumada, chumada Hasta la puerta sentada llorando Pobre mi rosa chumada, chumada Hasta la puerta sentada llorando Y con las palmas arriba mis compadres Sígueme, sígueme con Mayra Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Y los compadres bailando, bailando Con una botella de trago en la mano Y los compadres bailando, bailando Con una botella de trago en la mano Y con Mayra cantando, cantando Y mis compadres bailando con gusto Y con Mayra cantando, cantando Y mis compadres bailando con gusto Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Pobre mi rosa, chumada, chumada Hasta en la puerta sentada llorando Vamos, mi Rosita, la chamadita